Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mientras que el Barcelona lo homenajeaba por ser el jugador culé que más goles lleva en los Clásicos, Leo Messi fue recibido con una pitada monumental en el Parque de los Príncipes por la afición del PSG en el partido que jugó hoy el Paris Saint Germain contra Rennes en casa. Y si no fuera eso suficiente, tras finalizar el partido por la derrota del PSG ante Rennes, la prensa gala volvió a remeter contra el astro argentino, culpándolo una vez más de la derrota de los parisinos. Atención a este bombazo de última hora desde París, una fuente muy importante y muy cercana al PSG. Asegura que Messi acaba de informar a Christophe Galtier que deja definitivamente el PSG a final de temporada para jugar en el Barcelona el próximo verano. El GOAT argentino también informó de lo mismo a Nasser Al-Khalaifi. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.